Esta es una más de todas las recorridas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, también mucho en la provincia de Buenos Aires, en distintas universidades, pero ahora básicamente conversando, escuchando y tratando de buscar algunas respuestas o soluciones, si es que es posible, con todos los actores del sector científico-tecnológico argentino. Porque obviamente está íntimamente encadenado con el sector universitario, ¿no es cierto? Más del 80% de los centros de investigación del sistema están en las universidades. En mi calidad de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, estamos saliendo a todo el país. Esta va a ser la reunión número 13 o 14, ya perdí la cuenta, sumada a todas las reuniones que estamos haciendo dentro del Congreso, con todos los representantes buscando soluciones, respuestas, pidiéndole permanentemente informes a los responsables del Ejecutivo. Lamentablemente no tenemos respuestas a estos informes, o se nos aparecen con estas cosas, de decir que tienen un nuevo plan, que no lo esbozan, nadie sabe qué es. Apelar a la conciencia de la población, de que no es posible desarrollar un país si no es a través de la ciencia y la tecnología. Terminaremos siendo un país exportador de commodities y con eso no vamos a lograr calidad de vida para 47 millones de argentinos, ni por casualidad. Los países que crecen y desarrollan, se desarrollan, es con ciencia y tecnología. Estamos aquí acompañando al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Goyán. La idea es exponer la crítica situación que está atravesando la ciencia, la tecnología y también la educación superior, en momentos en que el gobierno de la Nación ha decidido abandonar estos segmentos tan importantes para la construcción de la Argentina del futuro. El tema central es cómo encarar el momento, cómo poder mantener en actividad los centros de investigación, los centros académicos, que no se interrumpan las tesis doctorales, que sigamos pudiendo mantener la actividad y el entusiasmo de los jóvenes por el conocimiento. Para nosotros es inescindible hacer educación en universidades públicas sin investigación, porque esto conlleva a la calidad de la universidad. Por lo tanto, es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y entonces Daniel muy amablemente se propuso para venir a charlar con nosotros. La UNLU no escapa a la realidad del resto de las universidades, desde el sistema universitario, tenemos un financiamiento extremadamente bajo respecto a los programas de ciencia, toda la plata que se está ejecutando viene de los programas anteriores, y estamos mirando con mucha expectativa y de sazón, tal vez el presupuesto 2025, que aparentemente viene con muchos recortes. Por eso es importante escucharnos y charlar y ver qué otras posibilidades tenemos. Por eso también la visita de Roberto Salvareza a nuestra universidad. Gracias por ver el video.